Quería simplemente hacer una mención a un titular de un periódico que pretende asociar una iniciativa de carácter legislativo, esto es el voto para representar al Parlamento en el Mercosur con una supuesta inmunidad para la Presidenta de la Nación. La verdad es que titulares de estas características y maniobras periodísticas de esta naturaleza merecen un repudio generalizado. No se puede seguir todo el tiempo instalando un falso debate por múltiples razones, no solamente por la afectación del buen nombre y honor de las personas y de las familias, sino básicamente porque son mentiras sistemáticas y reiteradas. No se necesita, en todo caso, esta ley para que la Presidenta, si decidiese ser candidata a diputada nacional, podría ser candidata a diputada nacional perfectamente. De manera que no inventen, no mientan todo el tiempo. La verdad es que no se puede pretender asociar una iniciativa legislativa con una pretensión de inmunidad y mentir sistemáticamente como lo hacen. Ya lo han hecho con Otesur, con maniobras sistemáticas fraudulentas que pretenden siempre endilgar al Gobierno. Está claro que en la República Argentina el Grupo Clarín obviamente representa a la oposición.